Este 24 y 25 de julio se llevará a cabo la verificación ciudadana en el país de cara al proceso de las elecciones del 7 de noviembre. Para el exdiputado, Augusto Valle llama a la población a verificarse en los diferentes centros y afirma que es importante ver el comportamiento de la verificación ciudadana en la población, ya que esto mostraría la intención del voto en el sufragio electoral del mes de noviembre. Es importante ver el comportamiento de esta participación de la verificación ciudadana de la población en general porque sería como una muestra de la intención de voto del pueblo en cuanto a la participación en el sufragio electoral. Las personas que se verifican tienen la intención de votar, efectivamente, pues entonces también hay algunas personas que son temerosas y otras personas que son indiferentes. En ese sentido nosotros estamos estimulando a la población a ir a verificarse. Valle insta a que se instale un padrón fotográfico en vez de varios. Afortunadamente el consejo va a poner, considerando, creo, que va a poner padrones en listado, listado de personas que son los padrones electorales, mas sin embargo nosotros instamos a que ya pongan los padrones fotográficos para que la gente se identifique mejor. El padrón fotográfico solo se utiliza en el consejo aquí, solo se utiliza en la mesa de votación, o sea en la junta receptora de votos. En otros países del Centroamérica el padrón fotográfico es público. Se lo entregan a los partidos políticos y en los centros de votación están los padrones fotográficos, en los cuales se puede ver uno y también está el sistema informático en el cual uno puede verificarse. En ese sentido estamos instando al pueblo de Nicaragua. Esta es la única oportunidad y el único instrumento para cambiar las cosas. Noticias 12, Darling Tellez.